aprovecho de comentar que Enrique nos visitó tiempo atrás, vino a Chile y si la memoria no me falla bueno, Enrique me corrige aprovecho de pasear también por ir a algunos lugares si la memoria no me falla entonces Enrique no, no, continúa luego Enrique pertenece al departamento de física fundamental de la Universidad de Salamanca es licenciado en ciencias físicas por la Universidad Autónoma de Madrid es doctor por la Universidad Carlos III, esto es Madrid me parece que tu directora de tesis fue Francisco Mínguez Adame si la memoria tampoco me falla esto es de Enrique de la Universidad Complutense Francisco Enrique hizo un postdoc en Princeton con un premio Nobel con Daniel Tsui y actualmente es profesor titular de la Universidad de Salamanca él nos va a presentar una charla cuyo título es materiales cuánticos grafenos y aislantes topológicos así que dejo con ustedes a nuestro querido amigo Enrique Díez Pues muchas gracias César ya sabéis que desde esa primera vez que fui a Chile gracias a la invitación de César en el 97 tengo un un profundo cariño por Chile lo he visitado muchas veces también mis hijas allí tengo buenos amigos como vosotros y siempre es un lo considero mi segunda mi segunda patria siempre me he sentido allí muy querido muy bien tratado y tenéis un país precioso y maravilloso la última vez no ha sido hace tanto la última vez creo que ha sido no llegar a dos años que pasé allí las navidades y siempre siempre con ganas de volver que nos dejen viajar y siempre un gusto y ahora además en la parte científica aunque con vosotros ahora llevamos ya un tiempo que hemos colaborado mucho en el pasado que no tanto pero ha llegado una chica al grupo Leonor Chico que tiene una gran relación con varios grupos de Valparaíso y demás y bueno tengo ganas de volver a retomar colaboraciones científicas con allí así que a ver si esta charla puede animar a algunos a que podamos volver a hacer algún trabajo juntos bueno como ha dicho César el título de mi charla es este por lo que me ha explicado es un coloquio bastante informal así que yo la he preparado también en ese estilo si alguien quiere en cualquier momento interrumpir o hacer una pregunta pues es bienvenido yo aquí en la Universidad de Salamanca pertenezco al grupo de nanotecnología es un grupo relativamente amplio un grupo experimental formado por 21 personas actualmente entre profesores postdocs y estudiantes de doctorado y técnicos y tenemos estrechas colaboraciones con varios laboratorios y universidades pero he destacado aquí las que son más relacionadas con la charla que voy a dar con los aislantes topológicos con el profesor Weipan de Sandía varias de las medidas que presentaré están en colaboración con el laboratorio de altos campos magnéticos de Neymar en Holanda desde hace muchos años tenemos un común amigo y colaborador como es Vitorio Belani con el que he sigo trabajando en la Universidad de Pavia y también más reciente la colaboración que tenemos con una universidad japonesa Tohoku una universidad cercana a Tokio el tema de mi charla lo que lo que quiero resaltar es además del grafeno que quizás fue el motivo de la invitación inicial en el que hemos trabajado mucho en los últimos años es hablar de también de algunos otros materiales los que actualmente se llaman materiales cuánticos donde se unen la baja dimensionalidad vieja conocida de muchos de los que me estáis oyendo seguro y también los fenómenos emergentes y por fenómenos emergentes entendemos que son fenómenos intrínsecamente relacionados a muchos cuerpos es decir que no se van a dar nunca en un modelo de un single electron de un único electrón sino que vamos a siempre van a ser fenómenos colectivos y donde vamos a tener una topología no trivial aquí menciono dos buenos reviews que aparecieron hace tres, cuatro años con digamos la también digamos auge de este campo de los materiales cuánticos es decir llevar los fenómenos cuánticos a la vida real bueno este va a ser el orden de mi exposición voy a empezar un poco a motivar digamos la importancia de estos efectos emergentes y topológicos y en particular los topológicos voy a seguir presentando algunos resultados que hemos realizado sobre aislantes topológicos y luego ya pasaré al grafeno en todas sus versiones incluso algo que no aparece aquí que es más reciente en lo que hemos empezado a trabajar ¿de acuerdo? bueno pues vamos con el primer con la primera parte de de esta exposición entonces el descubrimiento del efecto Hall cuántico entero marcó el nacimiento de la teoría topológica de bandas y de hecho atrajo entre los cuales me incluyo aunque yo empezara un poco bastante más tarde de esto a un gran número de investigadores tanto teóricos como experimentales la posibilidad de tener fenómenos cuánticos en sistemas macroscópicos no parecía tan evidente y fue el primero de estos fenómenos y posteriormente las explicaciones basadas en efectos topológicos que han sido no hace tan poco tanto tiempo agarrionadas con el premio Nobel de física supusieron sin duda un paradigma ¿no? un paradigma que no deja de crecer como se muestra en esta transparencia robada a uno de los reviews que acabo de presentar de fenómenos emergentes donde digamos van apareciendo cada vez numerosos digamos nombres cada cual con nombres más exóticos como Motronix y ahora si como veréis al final de mi charla pues habría que añadir el Twistronix y bueno muchos de estos bueno pues ¿qué hay detrás un poco de ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? el primer caso que decimos que es el caso del efecto Hall cuántico como todos sabéis la forma más bonita quizás más bella de explicarlos con el modelo de Halden que cito aquí y doy su referencia donde muestra cómo se puede entender de una forma como unos estados de borde que se mueven en direcciones opuestas siempre como estos estados de borde solo hay uno que se mueve en esta dirección en uno de los extremos de la muestra y otro en esta dirección siempre que estos dos bordes estén suficientemente alejados para que no haya una probabilidad de scattering entre los dos entonces el scattering está suprimido y por tanto eso es lo que aquí hablamos digamos de estas dos direcciones este uno más uno que se asocia en el argot un poco ya luego topológico que luego comentaremos con estos estados para decirnos simplemente que mientras estos estados estén separados pueden encontrarse impurezas y lo único que van a poder hacer es circunvalarlas no pueden volverse hacia atrás porque no hay ningún estado que lleve la carga en la otra dirección eso es lo que llamamos por digamos supresión de la dispersión o un sistema protegido topológicamente topológicamente en el sentido que los estados están situados en el espacio de una forma que impiden esto un tema bonito que se trató mucho en los 90 y principios de este siglo fue que pasaba cuando estos dos estados se van acercando eso es quizás para otro día y ya más técnico pero es una pregunta bonita y cómo se va a destruir el efecto Hall cuando pasamos de una barra a un verdadero hilo porque ya no va a ser cierto que va a haber que estos dos estados están separados espacialmente un poco para para ver esto de esta forma si seguimos avanzando si seguimos avanzando un poco después del descubrimiento del grafeno donde luego entraremos un poco más en detalle a explicar cómo es la estructura de bandas pero bueno se ha leído tanto sobre el grafeno que estoy seguro que toda la audiencia ya ha visto alguna vez la forma de la estructura de bandas del grafeno la forma esta de sombrero mexicano donde hay este punto estos puntos K donde se tocan las dos bandas y donde las bandas son lineales como se podría ver aquí bueno a Kein y a May se les ocurrió la idea de que si producían en las ecuaciones la interacción spin-órbita como el spin del electrón desacopla digamos ahora a cada una de las direcciones del spin ese acoplo permitía utilizar el propio modelo de Halden pero digamos duplicado dos veces al utilizar este modelo de Halden dos veces lo que nos aparecía es que el estado digamos que había spin-less en el caso anterior ahora se dividía o se desdoblaba en dos estados uno con spin-up que se dirige en una dirección en esta por ejemplo y otro con spin-down que se dirige en esta otra dirección y eso en los dos bordes del sistema la consecuencia de esto era porque uno podría pensar bueno ahora al haber dos estados sí que va a ser posible el scattering ¿no? en estos bordes es decir no puedo a estos otros porque están separados pero entre los dos estados sí que es posible el scattering pero eso no es cierto porque cuando uno se hace un mero cálculo la necesidad digamos de dar la vuelta solo se puede hacer en dos modos y los dos dan una interferencia cuántica perfectamente destructiva es decir que en este caso cuando uno hace el cálculo ve que es realmente imposible es decir la probabilidad de que pases de un estado de spin-up a un spin-down es cero por interferencia destructiva en este sistema con lo cual volvemos a tener el mismo caso que teníamos en el efecto Hall cuántico normal el efecto Hall cuántico normal pero con una peculiaridad entre comillas y es que no hay campo magnético no es necesario el campo magnético directamente solo gracias al acoplo-spin-órbita en este sistema vamos a tener dos estados de borde uno en cada una de las direcciones y además con la digamos el añadido de que estos estados están polarizados en están polarizados en spin es decir que sabemos digamos o podemos conducir con uno de estos spin-down entonces bueno pues ya os podéis imaginar que el impacto de este artículo fue muy grande y se les había olvidado a Keine y May un pequeño detalle que vamos a mencionar ahora importante ese pequeño detalle era perdón que se ha pasado era este que muestro ahora aquí y es que en el grafeno el acoplo-spin-órbita es pequeñísimo despreciable es decir parecía muy improbable y de hecho no se ha medido hasta ahora que ese efecto realmente pudiera dar lugar a este desdoblamiento del spin pero claro una vez sembrada la semilla muy poquito después otros dos autores rápidamente estos autores que pongo aquí encuentran un material en el que se cumplen dos necesidades una que el acoplo-spin-órbita es grande y que tienen una estructura de bandas vamos a decir tipo grafeno también digamos con un punto digamos de conexión entre las dos bandas y proponen estos pozos cuánticos de teluro de mercurio como el sistema donde se va a poder ver este efecto del spin y poco después el grupo de Mollenkamp de Weisburg en Alemania crecen estos dobles pozos cuánticos con la receta anterior con la propuesta de los teóricos anteriores y digamos se encuentran pruebas de este efecto Hall cuántico de spin este efecto Hall cuántico sin campo ¿de acuerdo? esto es del año 2007 y desde entonces pues se ha abierto ¿no? otro campo de estos materiales cuánticos que son todos estos aislantes topológicos y todas las familias que están surgiendo alrededor de ellos vamos a fijarnos en una de estas familias simplemente porque yo os puedo mostrar resultados propios pero una de estas familias son estos pozos cuánticos del serio de indio y antinmuniero de galio que como se muestra aquí en la figura digamos estos dobles pozos tienen bueno normalmente uno de ellos se fija la anchura en 5 nanómetros y el otro digamos se va variando bueno variando la anchura de este segundo pozo podemos jugar con las bandas hasta conseguir que exactamente se toquen en un punto exactamente como el gráfico es decir que lo podemos llevar desde que se comporte como un semiconductor normal a que se comporte como un semimetal cuando se toque a que se comporte como digamos un aislante topológico con un sistema invertido y lo vamos a ver mejor quizás en la siguiente en la siguiente simulación donde se han hecho los cálculos este sería el semiconductor normal cuando la anchura del pozo por ejemplo vale 9 nanómetros esto es exactamente el punto crítico es decir cuando se comporta como un semimetal y es digamos tipo grafeno y esta es la fase invertida ahora que se han formado estos dos estos dos pozos por la hibridación y que se va a formar con un aislante topológico como veíamos como veíamos antes al igual que el otro material que los teluros es un material que tiene un acoplo espinorvita grande con lo cual pues era un material que se esperaba que pudiera tener este efecto bueno las muestras los resultados que vemos aquí aquí abajo son medidas ya directamente aquí tomadas en salamanca sobre distintas muestras con estos distintos valores y donde lo que vemos en ellas es que cuando digamos sorprendentemente cuando vamos del semiconductor normal al justo al semimetal tenemos un incremento muy grande en la resistencia en justo en lo que sería el punto de ira cuando la energía de Fermi la ponemos justo aquí en el borde y eso era muy sorprendente porque aquí parece que hay un gap aquí no hay gap estamos reduciendo el gap y en cambio la resistencia crece y eso nos sorprendió mucho y el único modelo que nos venía a la mente que podía tener que ver con esto era una antigua predicción de la existencia de un aislante excitónico en ese tipo de casos y a eso nos hemos dedicado digamos para intentar probar que efectivamente la causa de esto era este efecto excitónico bueno no voy a entrar mucho en detalles porque prefiero no alargarme mucho y que podamos ver cosas luego si alguien quiere más detalles sobre esto pues puedo digamos entrar más en detalle con las medidas pero bueno eso sí que os quiero mostrar un poco cómo es el efecto Hall cuántico en este tipo de sistemas aquí lo vemos por ejemplo a 100 mil Kelvin todo medidas tomadas aquí en Salamanca donde vemos perfectamente todos los platos en función del potencial de puerta que podemos mover cómo podemos modular al igual que el grafeno en estos sistemas la densidad de portadores igualmente ¿de acuerdo? y cómo se va comportando digamos o cómo va creciendo en función del campo magnético aquí está tomado a un campo magnético fijo de 7 teslas el único problema que tienen en estos sistemas en comparación con el grafeno la diferencia del grafeno donde incluso a temperatura ambiente seguimos teniendo efectos cuánticos en estos aislantes topológicos vuelven a tener los viejos vicios de los semiconductores o así 2D es decir que en cuanto la temperatura sube aquí empezamos en 45 milikelvin ya 20 kelvin prácticamente no vemos absolutamente nada no vemos ni este incremento del pico que veíamos antes ni absolutamente nada es decir que estos efectos cuánticos vamos a decir son como los de la vieja usanza a temperaturas muy bajas y diríamos ultra bajas incluso Kelvin para ver un poquito los mayores detalles ¿de acuerdo? bueno aquí hicimos un estudio de cómo era una Renewsplot en función de la temperatura precisamente para demostrar que era digamos completamente consistente con un aislante excitónico y esto bueno pues fue fue publicado ya hace unos años hace un par de años en este artículo de New Human Physics lo que más digamos lo que abrió ese trabajo y lo que hemos estado trabajando en los últimos años es cómo podemos digamos demostrar o encontrar que estas propiedades son verdaderamente como la imagen que os he puesto antes de estados de borde y no estamos viendo contribuciones del Burck significativas ¿no? en la parte experimental al fin y al cabo nosotros hacemos medidas con contactos que normalmente están a ambos lados de la muestra entonces ¿cómo podemos distinguir si verdaderamente tenemos un estado de borde y si ese estado de borde tiene realmente spin up o spin down? bueno la respuesta desde el punto de vista experimental a esto son lo que se llaman medidas no locales medidas no locales lo que vamos a hacer a partir de ahora es realmente no vamos a medir como normalmente hacemos inyectando a través de toda la muestra y midiendo el longitudinal sino que vamos a inyectar en un sitio y vamos a medir en otro completamente diferente así vamos a poder completamente desacoplar la señal del Burck que necesita digamos ese transporte alrededor de la señal que digamos conduce a través del borde porque si aquí tenemos una señal respecto a esta conducción en una en una digamos en un sistema que normalmente es macroscópico macroscópico para nosotros estamos hablando micras o decenas de micras mientras que entonces la posibilidad de que esta señal no sea a través de un estado de borde suprime prácticamente del todo la señal del la señal del Burck del volumen de lo que podía venir por otro tipo de por otro tipo de conducciones bueno no lo he dicho antes esto y he pasado la transparencia con la escalera helicoidal a este tipo de estado se les suele llamar helicoidales precisamente porque como cada uno va en una dirección y esa dirección la forma la dirección en la que giran está relacionada con la regla de la mano derecha del spin pues de alguna forma lo que estamos intentando es decir es como cuando subes una escalera que cuando subes tienes el spin up si uno sigue la regla de la mano derecha y cuando baja cuando baja la escalera entonces tiene el spin down ¿no? y entonces pues si giro en este sentido doy vueltas en este sentido en el sentido de las agujas del reloj tengo el spin up y si giro en este sentido en el sentido contrario de las agujas del reloj tengo el spin up ¿vale? perdón bueno ¿cómo pintan en los experimentos esas medidas no locales ¿no? que estaba diciendo antes a ver un momento que se ha saltado ahora bueno así es como pintan las medidas en estas medidas no locales la gris la curva gris son las medidas normales vamos a decir las medidas donde se mezcla el bulk cuando pasamos a medidas no locales en la misma muestra de repente vemos que desaparecen las colas es decir que la contribución del volumen está principalmente en las colas y esta desaparece para mí es un resultado muy hermoso porque en el punto de vista teórico normalmente pues claro uno no tiene estas componentes porque las suprime profundamente y está acostumbrado a ver este tipo de curvas tan abruptas ¿no? pero este tipo de curvas tan abruptas experimentalmente no es fácil de ver ¿no? aquí hay una ampliación para que veamos la gran diferencia entre ellas con lo cual puede uno encontrar ahí este resultado perfectamente la otra digamos razón que se busca y hay digamos lo que llamamos el murakis test un artículo de este físico japonés aquí os pongo la referencia donde buscaron qué condiciones debían de cumplir las relaciones de Onsager entre todos los contactos para conseguir digamos demostrar o probar que era consistente con este transporte no local bueno pues lo que hacemos es probar las relaciones de simetría un poco recordaréis todos las fórmulas multitérmin de Marcus Boutique particularmente estoy seguro que César que estuvo allí tantos años y recordáis las reglas de simetría que se podían utilizar utilizando estas muestras pues exactamente eso básicamente lo que usamos para comprobar que todo está funcionando como se espera para un transporte cuántico y coherente y por supuesto la otra digamos la otra prueba sería que el valor que el valor final a ver que me he saltado aquí el valor final de la conducción sea compatible digamos sea compatible con el estado cuántico que tenemos esto nos ha salido en algunos contactos pero no en todos es decir que hay algo todavía que está mezclándose con unas otras señales porque este plato debería ser un número cuántico perfecto exacto digamos o podíamos hacerlo entonces esto no lo tenemos para todas ellas esto sería un poco lo que estamos intentando entender pero bueno el mensaje digamos de esta parte de la charla es que verdaderamente estos estados de bordes se pueden medir experimentalmente podemos saber si son spin up o son spin down o por lo menos compatibles porque podemos invertir la señal y estudiar con cada uno de ellos aunque claro para una medida directa algo que no voy a decir pues aquí habría que intentar habría que insertar algún tipo de contacto ya ferromagnético o superconductor para verdaderamente ver esto una forma que está ahora en proceso y que aquí al menos en España un proyecto que hay un proyecto europeo es poner un sensor en la punta de un microscopio FM y mientras está produciendo el transporte medir con la punta de la FM por donde va la carga se espera que tenga una resolución de aproximadamente un nanómetro por tanto vamos a poder ver si este proyecto sale adelante medir perfectamente esto esto ya ha sido demostrado por un grupo del Weissman Israel que se puede hacer el problema es que el grupo del Weissman la punta tiene que ser una punta aislante y el problema que tienen es que en el 80% de los casos y creo que soy generoso más bien es el 95 estrella en la punta con la muestra y muere el experimento entonces se ha conseguido en unos pocos casos después de destruir muchas muestras y muchas puntas y el objetivo ahora es hacer reproducir esto pero con una punta metálica de forma que el microscopio FM pueda digamos ver en la superficie del material y no lo tenga que estrellar tenga un buen digamos una buena visión de la superficie y por tanto pueda tomar esas medidas sin estrellar la punta yo creo que va a ser una serie de experimentos preciosos y que van a permitir digamos interaccionar muy bien con los grupos teóricos ¿de acuerdo? bueno vamos a dejar ahora los aislantes topológicos y vamos a ir a nuestro a nuestro amigo el grafeno entonces estas fotos son de nuestra sala blanca de la sala blanca de nanotecnología de la universidad de Salamanca que bueno que instalé yo junto con mis compañeros del grupo de nanotecnología al igual que el laboratorio de bajas temperaturas ya que cuando yo llego aquí en el 2004 pues no había digamos investigación experimental en este campo la sala blanca está operativa desde hace unos 5 años entonces esto nos ha dado claro un refuerzo a lo que hacíamos a lo que nos estamos dedicando últimamente y prácticamente toda la gente que trabaja en grafeno como sabéis es a a encapsular el grafeno sobre otro material el nitruro de boro hexagonal la razón de de encapsular el grafeno con el con el nitruro de boro hexagonal es que el sustrato modifica mucho las propiedades del grafeno entonces una posibilidad sería no usar sustrato tener el grafeno suspendido pero esto hace que las muestras sean muy frágiles y digamos muy complejas de procesar y la otra opción conocida desde hace unos 10 años es que al encapsularlo con este material con el nitruro de boro hexagonal conseguíamos que las propiedades del grafeno fueran prácticamente idénticas a las del grafeno suspendido es decir como el grafeno perfecto el grafeno pristine el que puede modelar cualquier teórico y entonces pues esto es digamos una de las principales cosas del campo cuando nosotros somos de los que fabricamos el grafeno como empezó como empezaron Novoselof y Andergame exfoliando cuando exfolias aquí tenéis una de nuestras de nuestros copos pues podéis tener zonas de una monocapa de dos de tres o las que sean yo sigo sorprendiéndome y siempre que estoy con audiencia que puede no haber visto tantas muestras de este fijaros que es maravilloso que esto es simplemente una fotografía tomada con un microscopio óptico que podamos ver una monocapa de átomos ¿no? o sea podemos ver una monocapa de átomos de nuevo la interferencia cuántica en este caso óptica ¿no? de Bragg en los planos la difracción al fin y al cabo es maravillosa tiene una precisión brutal es decir lo que estamos habiendo es el contraste que nos da el cambio de fase de que justo aquí hay 300 nanómetros de óxido de silicio y la luz que está incidiendo sobre la muestra hay parte de ella que se refleja en el grafeno en la superficie y hay otra parte que atraviesa el grafeno y el óxido de silicio pero tiene que rebotar necesariamente en la capa altamente dopada de silicio que está debajo del óxido de silicio o sea que esos 300 nanómetros dan este contraste y es especialmente bonito hacerse el cálculo yo siempre se lo pido a mis estudiantes de si en vez de 300 nanómetros hay otra cosa que pasa y esa otra cosa lo que hace es que la interferencia normalmente es destructiva de hecho solo hay dos bandas una cercana a 300 y otra cercana a 90 nanómetros en el espectro visible entonces danos cuenta la suerte que tenemos que el estándar de la electrónica son 300 nanómetros porque si no no lo hubiesen visto hubieran llegado hubieran mirado no verían nada y se hubieran ido tan contentos entonces coincidió que usaron uno de los espesores comunes y se encontró bueno a lo mejor habían insistido y se habían dado cuenta de esto y habían variado el espesor pero yo diría y eso me han confirmado ellos mismos que probablemente no que probablemente hubiesen pensado que no que no está bueno lo que veis a la derecha es una imagen del espectro raman que es lo que realmente se utiliza ahora aunque nuestro el ojo entrenado puede distinguir una monocapa dos o tres digamos utilizamos el raman para tener una medida perfecta de las bandas saber cuántas monocapas tenemos y saber también cuál es el cuál es espesor de las mismas luego ya podemos medir en general con capas más gordas bien por técnicas como perfilometría mecánica o FM pero normalmente lo que nos fijamos sobre todo ya os digo en la intensidad de la señal raman y también digamos en la calidad de la misma que nos da digamos un picos cada vez más estrechos y más intensos bueno para preparar las interestructuras cada grupo tiene su sistema y aquí os enseño una foto del nuestro un sistema completamente casero de hecho bueno esto lo hemos modificado recientemente porque este horno lo hicimos nosotros con muy poco dinero entonces y con un microscopio de segunda mano pero va tan bien que sigue yendo todo esto del grafeno es una mezcla de artesanía pura como hay aquí y alta tecnología luego a la vez porque para ciertas cosas necesitamos microposicionadores y luego ya equipos para procesarlo pero básicamente lo que hacemos todos es creamos una especie de tapón de algún polímero nosotros estamos enseñando aquí uno que es una mezcla de PDMS y PPC que va a ser como por decir así nuestra grúa nosotros con eso vamos a poder coger y soltar y para que el mismo polímero pueda coger y soltar pues variamos la temperatura y eso es lo que va a hacer cambiar digamos la temperatura en un momento dado para que se convierta en una de estas cosas ¿de acuerdo? un momento voy a cambiar a modo normal para poder dar aquí a ver si puedo dar que sí bueno aquí en este pequeño vídeo lo que espero que veáis a ver si se ve si no pues seguimos adelante porque a lo mejor la red no da para tanto lo que estáis viendo es como nos levantamos si veis como nos levantamos entonces ese cambio de color que habéis visto es cuando hemos pasado primero hay un color completamente morado y cuando estamos en pleno contacto y ahora poco a poco estamos levantando y pasando la la muestra si pasamos a la a la siguiente posibilidad ya nos hemos nos hemos liberado y entonces ahora estamos enfocando en la muestra que tenemos arriba para poder cogerla ¿de acuerdo? así ahí veis una vez que que ya nos hemos nos hemos liberado el siguiente paso es alinear las dos es decir ahí la flecha como veis os señalaba el grafeno aquí está en la capa que va a ser superior del nitrulo de boro y entonces lo que tenemos primero es que una está digamos más alta que la otra ahora estamos moviendo el microposicionador hasta hacer que las dos se alineen y una vez que están alineadas entonces vamos a bajar y vamos a ir a coger la capa de grafeno es decir primero hemos cogido el HBN superior ahora hemos ido a coger el grafeno y finalmente lo único que tenemos que hacer es ahora soltarlo encima de otra capa de grafeno que tenemos que tenemos ahí y ahí lo estamos soltando ya para crear digamos la estructura si vos fijaréis bien en el trocito ese verde que veis ahí en esta zona en esta zona es donde tenéis la muestra y aquí ya tenéis la muestra completamente formada veis ahí tenéis la estructura a ver perdón que no vale ahí la tenemos y ahí tenéis los límites para haceros una idea cuando terminamos la estructura lo primero que hacemos siempre es el Raman y ahí vamos a saber si lo que digamos todo ha funcionado bien si tenemos burbujas si tenemos diferentes problemas sobre ella y esto que tenéis aquí a la derecha aquí abajo eso es exactamente lo que uno espera digamos encontrar o lo que uno quiere encontrar vamos a decir cuando tiene un buena cuando tiene una buena una buena muestra ¿de acuerdo? eso es lo que lo que espera un pico sobre todo 2D es mucho más intenso que el pico G cuanto mayor es esta relación que tenéis ahí entre la intensidad del pico 2D y del pico G del Raman mejor calidad o más parecido a un Raman perfecto entonces siempre que tengamos algo mayor de 6 ya es muy bueno mayor que 8 es muy bueno y mayor que 10 es extraordinario eso es lo que un poco buscamos según lo que lo que se esté buscando bueno y a partir de ahora es un proceso relativamente estándar digamos de micro o nano electrónica para por un proceso de grabado y un proceso de evaporación de los contactos ir fabricando primero una barra digamos ahí en el borde y luego sobre esa barra que tenéis ahí se preparan los pads se evapora el titanio oro o el cromo oro como en este caso y finalmente pues se prepara si va a haber algún otro tipo de puerta o algún otro tipo de contacto sobre esto pues se pueden preparar nosotros cuando hacemos puertas preparamos otra nueva capa de nitro de boro que es aislante para preparar esa puerta fijaros que estos contactos uno podría pensar si el nitro de boro es aislante ese oro que se ha puesto encima de una capa aislante como contacta el grafeno bueno pues sorprendentemente esos contactos son muy robustos prácticamente atómicos porque es como cuando preparáis un sándwich y se escapa un poquito de jamón entre las dos rebanadas de pan pues eso es lo que exactamente le pasa al grafeno cuando hacemos el corte el corte al no ser perfecto ahí nuestra imperfección es una maravilla es como cuando cortas el sándwich un poco al 10 no vas completamente recto entonces haces como un pequeño trapecio en los bordes y eso hace que asome un poquito el grafeno de forma que cuando llega el oro toca ese bordecito de grafeno que asoma bueno pues ese contacto es tremendamente efectivo y con una resistencia de contacto bajísima mejor que cuando poníamos los contactos directamente sobre la superficie del propio grafeno bueno aquí tenéis una estructura que luego comentaré donde tiene estas puertas para detección de terahercios digamos que es ya como un dispositivo un poco más más complejo pero para nosotros pues con lo que hemos puesto con dos contactos o con una barrajol tendríamos suficiente ¿de acuerdo? bueno ¿cuál es la movilidad de estos materiales? pues lo sorprendente es que a temperatura ambiente y resalto temperatura ambiente podemos tener movilidades del orden de 150.000 y superiores ¿de acuerdo? y eso es lo que hace que estos dispositivos sean realmente extraordinarios si bajamos la temperatura la movilidad no cambia mucho incluso se incrementa un poco pero ahí ya no gana tanto el grafeno por lo menos no el grafeno actual porque ahí los pozos cuánticos de alta movilidad en el asfeno de Galio de Pfeiffer y West pues tienen récords superiores al millón ¿no? que más o menos han alcanzado el grafeno pero no se han superado pero a temperatura ambiente ese mismo material que tiene un millón a temperatura ambiente pues tiene cosas como 3.000 en el mejor de los casos y ya estamos hablando de 155.000 eso sí que es muy extraordinario en el grafeno por ello si pudiésemos que no podemos todavía fabricar grafeno de esta calidad de forma masiva pues todo el mundo pensó durante muchos años que esto iba a ser una revolución tecnológica hasta que no se consiga esto como pasó con la técnica de epitaxia de gases moleculares hasta que no se consigan movilidades razonables y suficientes a temperatura ambiente pues esa claro esa revolución va a tener que seguir esperando bueno otro de los temas en los que hemos trabajado muy intensamente con o sea el tema con el que grafeno más os quería contar que hemos trabajado recientemente es hacer puntos cuánticos de grafeno o más bien nanoconstricciones ¿no? nanoconstricciones de grafeno es decir una de las formas de conseguir cuantización que uno esperaría sin necesidad de campo magnético y a ser posible a temperatura ambiente a todos no se os escapa que esto sería una revolución tecnológica uno de los primeros trabajos cuando nosotros empezamos cuando miramos un poco lo que estaba hecho fue el grupo de Bambis en Droningen precisamente Bambis el primero que midió experimentalmente en gases de electrones 2D precisamente esta cuantización de la conductancia cuando producimos una constricción bueno pues tuvieron este primer trabajo este trabajo fue un hecho del physics por el año que es 2009 pero realmente el método tiene muy poco control y no se puede decir muy bien que es lo que pasa porque lo que hacían era directamente quemar este strip pasando una corriente muy fuerte entonces se les iba quemando en la zona más estrecha porque era donde caía hasta que se les rompía y medían a la vez pero fue la verdad fue un impacto el ver que con ese método digamos de grabado conseguían ya ver digamos unos primeros kings de esos platos siete años después el grupo de Stanford en Alemania ya trabajando con entreestructuras como nosotros consigue llegar a hacer entreestructuras de hasta 300 nanómetros y consigue ver unos primeros kings aquí quizás lo más interesante es ver que estos bordes por el método que ellos seguían de fabricación eran muy rugosos y bueno pues eso podía afectar digamos a la calidad del dispositivo de grafeno bueno cuando ellos hacen los resultados y comparan con la fórmula de Landauer para este sistema lo que ven es que bueno la fórmula de Landauer le sobra este parámetro T claro la fórmula de Landauer sería con un T igual a 1 exacto eso sería conducción balística que era lo que buscaban bueno ellos lo que ven es que la comparación con la fórmula de Landauer necesitan es digamos balístico vamos a decir en un 56% al menos o que ven algo que es un 40% inferior a lo que debería de dar al menos es bastante próximo a la linealidad entonces digamos es semibalístico fue un gran resultado nosotros lo que nos planteamos fue ver cómo podíamos mejorar esos bordes pensando precisamente que si el problema era puramente de scattering esto podría ser una de las causas de que el transporte no fuera balístico porque hubiese mucho backscattering y entonces utilizando una técnica de criogénica conseguimos eliminar la máscara metálica que utilizaba el grupo de Stanford y trabajar directamente con resina claro la resina es mucho más blanda y el proceso por tanto de grabado es mucho más limpio y más preciso y conseguimos reducir de una rugosidad que tenían de decenas incluso en algunos casos casi 30 nanómetros en algunos de las muestras a tener unos bordes aquí os muestro una de nuestras muestras donde cuando miramos con el AFM podemos comprobar que tenemos rugosidades inferiores a 2 nanómetros es decir que tenemos realmente muestras muy prácticamente y además nosotros hicimos un diseño en el que en vez de tener únicamente dos contactos teníamos cuatro contactos con lo cual podíamos conseguir una medida de la conductancia pseudo cuatro terminales aunque están alineados pero que nos permitía verdaderamente medir la diferencia de potencial entre estos dos contactos inyectando desde los que veis aquí en los otros extremos y así tener una medida de cuatro puntas verdaderamente de esta forma lo que vimos es que el factor que antes era 0,56 había subido hasta 0,9 es decir que bueno no conseguimos la perfección pero tenemos como mínimo un 90% de balístico vemos que es perfectamente lineal aquí veis las simulaciones hechas por nuestros compañeros de la Universidad Complutense del grupo de Francisco Domínguez Adame una simulación de tie binding y además en esas simulaciones metimos directamente el perfil de desorden para ver que verdaderamente cuando metíamos el desorden conseguiríamos cuantitativamente los mismos resultados lo cual fue realmente en la pendiente no hay ningún tipo de fit es directamente lo que da la simulación de tie binding cuando se pone el perfil de desorden que hay en el borde de la constricción ¿de acuerdo? Bueno hay bastantes cosas que comentar pero como no me quedan mucho más allá de cinco minutos os quiero comentar algo luego os comentaré un poquito sobre esto pero quedamos con la idea de que bueno es casi valística es totalmente lineal pero claro lo que queremos ver es ampliar esto para ver si hay o no hay esos platos de la conductancia bueno si nos vamos más arriba y ampliamos un poquito entonces podemos ver perfectamente que tenemos hasta seis de estos platos bastante bien resueltos todos separados por 12 cuadrado h y consecutivamente a todos ellos si calculamos si calculamos la derivada de la conductancia vemos la trasconductancia vemos perfectamente cómo coinciden con los mínimos que tenemos aquí claro lo que uno pide es que si uno se quiere creer que esto es verdaderamente un efecto cuántico lo vea en varias muestras lo vemos y que además la dependencia con la temperatura sea la que uno espera y la que uno espera precisamente es que esto vaya desapareciendo según vamos aumentando la temperatura empezando a desaparecer por los energéticamente más bajos y resistiéndolos energéticamente más altos y efectivamente exactamente eso es lo que vemos con lo cual podemos ver que seguimos confirmando esta cuantización quiero hacer notar que estamos hablando del grafeno monocapa donde cuantizar este sistema debido a la fase de Berry es extremaria extraordinariamente complicado es decir la única forma de confinarlo verdaderamente es esta interacción que tenemos en la constricción y que a la vez esto sea balístico es el otro ingrediente que realmente necesitábamos bueno esto apareció publicado en este paper a finales del año pasado y bueno luego si tenéis alguna duda podemos comentar sobre muy rápidamente voy a otro de los resultados que tenemos en estos minutitos que me quedan entonces otra de las posibilidades que tiene el grafeno me voy a saltar un poco la introducción de terahercios seguro que todos habéis visto alguna charla de terahercios es un rango digamos del espectro que está ahí entre el infrarrojo y el visible y entonces es una zona digamos de transición entre la electrónica y la fotónica y tiene la ventaja precisamente de que atraviesa la mayoría de las fibras secas como el papel o el textil con lo cual tiene gran interés en particular para la seguridad y siempre se había hablado de que era una posibilidad de sustituir a las radiografías se nos olvidaba el problema de que en los sistemas biológicos hay mucho agua y el agua atrapa maravillosamente absorbe maravillosamente la escala del terahercio con lo cual bueno en todo caso hay pocos detectores perdón pocos detectores ni emisores de terahercios sensibles con una buena detección sensibilidad se podría llegar a ello y aquí está nuestra propuesta de detección de terahercios el uso del grafeno para detección de terahercios se basa esencialmente en las oscilaciones del plasma en el grafeno dado que el grafeno tiene una gran movilidad a temperatura ambiente parecía lo primero que uno se le ocurre bueno pues si puedo generar oscilaciones de plasma en el grafeno puedo verlo hay otra alternativa que ahora mismo está todavía en debate y que yo cada vez me estoy más convencido que no es tanto oscilaciones de plasma sino efectos termoeléctricos porque claro una onda en el grafeno también la interacción con un campo electromagnético crea dominios dopados N y dopados P y eso puede pasar o podemos estar pasando que lo que realmente estamos viendo no es tanto un efecto plasmónico sino como un efecto termoeléctrico porque vamos a generar digamos calentamientos locales en todas estas antenas ¿no? el grupo de Van Nistelrooy en el ICFO por ejemplo está explotando mucho esa parte y nosotros digamos nuestros experimentos estamos seguros que detectamos terahercios como ahora os veré nos hemos inclinado más por la explicación plasmónica pero nosotros mismos ahora tenemos nuestras serias dudas ¿no? ahí los teóricos tienen mucho más que decir incluso que nosotros bueno lo que quiero mostrar sobre todo es para que veáis que este experimento es de los que decimos muy limpio ¿no? muy limpio porque lo que tenemos aquí es un sistema como antes una una lámina de grafeno donde tenéis dos contactos y vemos el pico de Dirac lo vemos a 4 Kelvin lo vemos a temperatura ambiente ¿veis lo que os decía? que esto cambia un poquito cambia por un factor 5 aproximadamente igual que la movilidad que crece a más de medio millón a muy baja temperatura pero incluso aquí estamos hablando de movilidades en torno a 300.000 ¿de acuerdo? entonces la idea es sencilla ponemos el detector para que tenga más sensibilidad primero lo ponemos a bajas temperaturas tenemos una fuente calibrada de terahercios y vamos a iluminar este detector primero que luego utilizaremos para tomar imágenes lo que crea lo que vemos es que se crea esta cascada de medida pero fijaros que estamos midiendo sin ningún tipo de excitación es decir tenemos el drenador a tierra la fuente directamente estamos leyendo con el locking ponemos un determinado potencial de puerta e iluminamos y digamos de una señal que es cero antes de repente al iluminar aparece este pulso completamente no lineal podemos jugar con todos los parámetros que os acabo de decir el potencial de puerta de abajo tenemos también puertas encima que están diseñadas para que ejerzan como antenas es decir para que sean especialmente resonantes con la radiación que ponemos y lo que muestra el código de colores es la fotocorriente es decir que lo que estamos generando es una gran fotocorriente esta medida y en un vídeo que os pondré ahora es particularmente clara aquí lo único que hacemos en las zonas rosas que es las zonas off lo que hacemos es poner una barrera es decir apagar la fuente de emisión de terahercios y lo que estamos viendo es la fotocorriente en función del tiempo es decir que a baja temperatura tenemos hasta un nano amperio de fotocorriente cuando cerramos la fuente evidentemente esto se va a cero un nano amperio sin aplicar ningún tipo de potencial un nano amperio totalmente fotogenerado es decir que está funcionando como si fuera una célula solar una célula solar en el rango de los terahercios es decir absorbe digamos y lo convierte convierte esos terahercios en un nano amperio de corriente lo cual es una eficiencia realmente 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 grande por desgracia esto cambia a temperatura ambiente en vez de un nano amperio nos pasamos a que tenemos aproximadamente 100 picos estamos ahí en este en este rango digamos de 0,1 nano amperios entonces bueno pues 100 pico amperios no es tanto y estamos mejorando intentando ver si pudiéramos elevar esto un poquito para tener más eficiencia pero realmente la medida es es grande y aquí en este vídeo que vais a ver aquí vais a estáis viendo aquí directamente la señal cuando está iluminándose a ver si se ve sí ahora estoy interrumpiendo como veis se acaba de colocar una barrera y al colocar esa barrera pues la señal en la pantalla del osciloscopio aquí ha pasado a cero y ahora al quitar la barrera se ha vuelto a recuperar si ahora metemos en vez de una barrera tan sólida como el metal ponemos algo digamos más suave una barrera más suave como una hoja de papel como veis ahora una hoja de papel entonces la señal disminuye porque el papel si es atravesado por parte de la señal terahercios y no perdemos toda la señal perdemos un poquito lo que atenúa el papel la reflexión que hay directamente sobre el papel que tenemos si ponemos por ejemplo un guante de polipropileno en este caso perdón este es de nitrilo vemos que tenemos una situación intermedia tenemos más pérdida porque el nitrilo absorbe un poquito más de terahercios sobre todo el pigmento azul que cuando no lo tenemos ¿de acuerdo? bueno ya mi tiempo está acabando entonces podemos usar esto mismo ahora este detector ahora para hacer imágenes imágenes de objetos ocultos en cajas aquí por ejemplo tenemos hemos hecho una imagen de este de este cúter encerrado en una caja digamos en un sobre de papel y en una caja de cartón y aquí tenéis la imagen de terahercios claro es un sistema pixel a pixel es decir que para tomar esta imagen tardamos como 20 minutos todavía pero bueno eso ya es cuestión de digamos una vez que intentamos bien cómo hacer el pixel y lo podamos pasar a producción podamos a fabricar CCDs de hecho ya estamos haciendo CCDs con la Universidad de Tohoku basadas en este tipo de detector y ya donde tengamos 100 200 de estos detectores en una sola línea y poder hacer ya imágenes de inspección y demás también de materiales biológicos por ejemplo para detección de material biológico escondido en maletas o efectos seguro que eso las autoridades aduaneras chilinas siempre tan celosas de que no entre ningún tipo de material biológico por razones obvias van a estar interesados si tenemos finalmente un prototipo final bueno y esto ha aparecido hace un par de meses unos mesecitos justo antes del verano en esta publicación que os pongo aquí bueno quiero terminar mi charla como empecé y hablando un campo que digamos ha empezado a avanzar en los últimos dos años y que hubiese dado para una charla sola entonces para el futuro que es el otro grado que tienen estas heterostructuras que nosotros cuando os he mostrado como hacemos las heterostructuras no nos fijamos en si hay algún ángulo o deja de haberlo entre el lituro de boro hexagonal y el grafeno un físico español valenciano Pablo Jarillo Herrero que dirige un buen grupo en el MIT revolucionó el campo hace dos años con este artículo que fue portada de Nature donde demostraba que para un determinado ángulo de 1,25 grados creo que es o 21 nunca recuerdo cerca de 1,2 si hacemos ese giro entre el grafeno y el lituro de boro conseguimos por un efecto precioso de interferencia cuántica de Moare que el grafeno cambie a superconductor uno de sus estudiantes Dimitri F. Toff ahora trabajando que dirige uno de los grupos en Barcelona del ICFO sin duda el ICFO es uno de nuestros centros científicos de excelencia y más exitosos está también digamos haciendo grandes contribuciones de hecho lleva está publicando del orden de dos o tres Nature al año con este tema y no paran de encontrar fases y más fases aquí veis digamos como variando el ángulo son capaces de cambiarlo de cambiar esto en este caso con bicapas de grafeno el ángulo entre ellas de ir cambiando desde un desde un aislante de mod a un superconductor a un semi metal etcétera pueden ir cambiando y todavía digamos hay más y digamos siguen saliendo nuevas opciones digamos para ejercer esto cuando además se coloca que por debajo de la heterostructura haya una capa gruesa de grafito entre esta y el óxido de sliz y lo cual lo aísla aún más de las impurezas y hace que los resultados sean mayores entonces este nuevo control digamos dentro de este campo del grafeno en las heterostructuras cuando ya parecía que el grafeno agonizaba ya habíamos medido todo lo medible ya casi todo el mundo empezaba a mirar otros materiales de repente esto es como el ave fénix renace de sus cenizas y la twistrónica ha vuelto a poner a todos los grupos otra vez a trabajar en esto y no sólo con el grafeno sino con con otros con los otros materiales ¿no? que que puede haber de para para trabajar con esto bueno pues si me funciona el aquí estamos pues nada simplemente terminar ya con que el futuro es cuántico que estos nanonateriales cuánticos nos van a dar trabajo para para mucho tiempo y aprovecho para daros las gracias de nuevo por la invitación espero que os haya interesado lo que lo que os he contado y estoy a vuestras preguntas y aquí pongo de nuevo tanto a mis colaboradores como a las entidades que nos financian sin las cuales no podríamos haber realizado esta física tan buena muchas gracias gracias Enrique muchas gracias entonces vamos a pasar a a la etapa de consultas preguntas eventualmente o sugerencias si existen abremos el espacio bueno yo yo tengo una es el rol de Enrique el rol de las impurezas sobre todo en los aislantes topológicos como las controlan entendiendo más que en el efecto cuántico las impurezas juegan un rol también importante para la conducción entonces en el caso de los aislantes topológicos ¿cómo se controla el número de impurezas? ¿es importante que no tenga impurezas o debería tener alguna impureza el sistema de todas maneras? Bueno los materiales que yo he mostrado de aislantes topológicos que están basados en estructuras semiconductoras son viejos conocidos era lo que antes llamábamos semiconductoros del grupo 3 de estos que necesitaban un modelo de dos bandas para poder ser explicados entonces la tecnología es la de epitaxia de arte moleculares los crecedores intentan como siempre mantener a raya el mínimo número de impurezas introducen a propósito impurezas para tener dopaje y para digamos un poco controlar la posición de los portadores suficientemente lejos del canal como normalmente pasaba de forma que el culo scattering sea el mínimo etcétera entonces en ese sentido pues comparten lo mismo que pasaba con el efecto holcuántico lo que tú estabas comentando en esa parte son idénticos lo que ha cambiado realmente fue la búsqueda de que la posibilidad de ese punto crítico que ya era conocido en esos materiales tenía una interpretación digamos más allá de la que se le había dado normalmente simplemente de la hibridación de las bandas o sea que de alguna forma ha sido un poco como pudo ser en la parte teórica la explicación de ser Michael Berry al efecto de Monar o no era algo conocido esas medidas muchas de estas ya estaban y lo único que se ha hecho era volver a crecer esos dispositivos pero ya con esos tamaños que hacen que las bandas estén en la zona donde se comportan como aislantes topológicos de hecho como siempre una vez que uno entiende las cosas todo es más fácil yo hice un modelo de dos bandas basado en la ecuación de Dirac para estudiar precisamente este material simplemente cuando trabajamos el sistema de desorden correlacionado para ver que bueno que no era una ecamente de los semiconductores tipo 1 que iba a aparecer estos estados deslocalizados claro que usamos que la banda eran lineales y que había dispersión pero no le di mayor importancia lo vi casi como un artefacto matemático para explicar el material y no como algo que intrínsecamente ese material nos estaba diciendo que podía tener ahí una digamos un comportamiento tipo Dirac para las partículas de este estilo que es un poco lo que nos dicen los aislantes topológicos consultas o comentarios hola sí Enrique muy buena charla yo tengo una consulta referente a los sensores que están desarrollando para los perahercios digamos han estudiado digamos qué tipo de profundidad o alguna medición en el eje X no solamente en un plano sino o sea en lo profundo o solamente digamos imágenes bidimensionales ya te entiendo si tenemos algo de tomografía digamos de poder tomar unidades por ahora o sea sí que hay muchos estudios con fuentes más brillantes hay estudios digamos hay una empresa es decir hay dos tipos por decir así estándares de hacer este tipo de estudios unas se basan en coger un láser de titanio zafiro y crear un bunch de terercios de cualquier longitud de onda básicamente entonces como hay mucha ahí sí se puede hacer tomografía nosotros por ahora somos monocromáticos solo tenemos una digamos vemos una longitud de onda directamente entonces es un poquito más difícil el poder digamos enfocar a distintos rangos no tenemos óptica digamos entonces lo único que podemos ver es casi todas las imágenes que os he puesto son de transmisión entonces lo único que hacemos realmente es ver cuánto pasa y cuánto no pasa es digamos la forma más más tonta es como digamos una primera radiografía las primeras radiografías donde no hay nada de fase para digamos hacer contraste de fase y hacer ya una verdadera tomografía como lo que propones necesitamos incrementar un poquito y sobre todo la potencia y sobre todo tener más colores normalmente lo que vamos a hacer para poder ir viendo que si hay digamos un material que es multicapa si tiene si tiene este campo donde si podemos ver la profundidad es por ejemplo lo hemos hecho con un bloque de posits con los creo que tengo por aquí no sé si se ven los no sé cómo los típicos posits como tienen aire entre medias y el aire absorbe mucho el terahercio aquí sí cuando haces la imagen ves que tienes una sucesión de picos y de absorción o no si vamos variando la longitud focal para intentar concentrarnos muy al principio entonces si hay capas muy bien muy características de un grosor relativamente grande las podríamos ver pero no hay ninguna limitación no lo hemos hecho todavía pero es muy buena pregunta porque claro lo que uno espera es poder hacer eso para tener ya una imagen no solo superficial sino también de digamos de la parte interna ¿no? realmente nosotros cuando como teníamos más la idea de la aplicación de seguridad lo que buscábamos era materiales que en general sean muy transparentes al terahercio excepto lo que estás buscando sea una hoja de metal sea un explosivo sea algo que está dentro y que eso es muy absorbente en el terahercio entonces buscamos esa longitud de onda de forma si detecta si encuentra esto pues hay una hay este compuesto ¿alguna otra pregunta o consulta para Enrique? Enrique en curiosidad tú comentabas que los materiales topológicos se desfasen la ecuación de Dirac la del grafeno digamos también ¿se puede entender eso con alguna facilidad digamos para los que no somos expertos? ¿por qué ocurre eso? ¿de dónde viene? ¿o cómo se origina? ¿por qué? le parece extraño le parece extraño a uno digamos que una ecuación para electrones relativistas se cumpla acá en materiales digamos de este tipo o sea como se aplicaban los materiales estos que he comentado los semiconductores de tipo 3 cuando tú no puedes desacoplar las dos bandas lo que se le ocurrió ya hace tiempo a la gente fue hacer un modelo de meter un Hamiltoniano con dos bandas entonces te sale de forma natural ahí que ese Hamiltoniano lo puedes ver como dos ecuaciones de Dirac para resolverlo y entonces este modelo digamos que es muy antiguo cuando digo muy antiguo yo lo hice en los 90 pero era muy anterior se aplicaba a los semiconductores de dos bandas os puedo pasar una referencia entonces es algo digamos que aparecía como yo digo como un artefacto matemático como una forma llegabas a tu Hamiltoniano y entonces aunque ahí no había spin lo que venías a decir es de bueno pues uso el modelo que tengo de la ecuación de Dirac para un spin up y spin down donde el spin up es la banda de conducción el spin down es la banda de Valencia y así resuelvo digamos las dos bandas simultáneamente y tengo una digamos mis bandas que me aparecen son mucho más parecidas a la realidad que si uso una ecuación de Schrodinger desacoplada que resuelvo la banda de conducción y la de Valencia por su lado yo entiendo eso pero es curioso porque si tienes dos bandas habitualmente uno espera tener un gap pero acá el gap desaparece porque estos sistemas estos sistemas precisamente tienen un gap muy pequeño tenían un gap muy pequeño digamos o bien como se habían hibridado volvían a aparecer unos gaps y en todos los aislantes topológicos siempre tienes un gap no son nunca o sea digamos salvo el punto ese crítico que todavía hay su debate porque realmente es un punto y entonces el que experimentalmente vayas a llegar exactamente al punto crítico es difícil lo que uno espera es que tengas un gap muy chiquitito no es como en el grafeno que verdaderamente tienes un gap cero en los aislantes topológicos normalmente si tienes un pequeño gap muy pequeñito pero lo que es tan pequeñito que tienes una gran hibridación entre las dos con lo cual vuelves a tener esta especie de cono de cono de Dirac ahora doble que es lo que te hace digamos este efecto entonces nosotros en ese trabajo que mostraba desde el punto de vista experimental eso sí empezábamos en la zona en que el gap es grande y lo puedes medir muy bien íbamos bajando el gap todo lo que podíamos hasta intentar llegar a lo que las simulaciones de los colaboradores teóricos habían dicho que debía de ser el punto crítico que dependiendo del grupo teórico cambiaba ligeramente y luego claro cuando le decíamos a los crecedores que tenían que crecer yo que sé un cuarto de una monocapa atómica decían pero eso no es posible digamos que el punto exacto no deja de ser imposible muchas veces porque no está claro dónde está pero lo que sí puedes hacer es ir bajando desde un gap grande a un gap muy chiquito hasta que te pasas cuando te pasas e hibridas las bandas ya van a aparecer otra vez unos nuevos gaps dados la hibridación y es la zona que llamamos spin hole y lo que dices de cuándo dejas es posible o no aplicar el modelo de este modelo de dos bandas es muy pertinente ese modelo se aplicaba normalmente este modelo que he comentado cuando el gap es relativamente grande cuando es pequeño para un tipo 1 pero no es tan pequeño como estamos diciendo de hecho los modelos actuales no usan los teóricos no usan ese modelo de dos bandas usan modelos de tie binding y yo creo que son prácticamente cálculos numéricos yo he comentado eso porque a mí me sorprendió luego posteriormente el ver que al igual que en el grafeno la modelización es muy adecuada por Dirac dado que la dispersión es lineal en esos sistemas que tienen un gap tan pequeñito posiblemente además del efecto este de las dos bandas funciona también bien porque también la dispersión es muy cuasi lineal y entonces el modelo digamos Dirac funciona mejor que un modelo parabólico como es Rödinger para la relación de dispersión la dimensión juega un rol me imagino porque son nadie piensa que dimensión dobla que esencialmente la que usa o me equivoco sí, sí la dimensión juega un papel digamos fundamental aunque lo bueno de los aislantes topológicos es que también hay aislantes topológicos 3D no he hablado de ellos pero hay cristales aislantes topológicos 3D donde este efecto se manifiesta en sistemas puramente 3D en la superficie pero realmente ahí el medir es un punto más complicado tenemos uno tenemos una colaboradora de Inglaterra en Warwick Geta Barla Krishna tenemos un trabajo que acabamos de publicar donde nosotros hemos publicado el Raman porque llevamos dos años intentando medir transporte y no somos capaces entonces ya la estudiante que llevaba esto necesitaba publicar algo y hemos publicado el Raman fue muy fácil el Raman no tardamos ni un mes tenemos esos datos desde hace dos años y llevamos encabezonados intentando que teníamos que conseguir probar que teníamos transporte 3D digamos topológico pero seguimos seguimos sin conseguirlo vamos a intentarlo un poco más pero bueno hay unos poquitos grupos que han medido no en ese material pero en algún otro alguna medida 3D con óptica sí con artes se han medido perfectamente y se sabe que los hay 3D Bien ¿alguna otra consulta? ¿alguna consulta? Sí Ana Hola Enrique primero bueno muchas gracias por la charla la verdad es que muy bonita y muy interesante yo quería preguntarte no sé yo he hecho cosas también en Spintrónica entonces que estaba ahí un poco haciendo la similitud no sé si habéis hecho cosas también con corrientes de spin porque creo que el efecto también produce este tipo de efecto aparte del efecto Hall si tienen el efecto Raspa creo que también se consiguen propiedades Sí tienes toda la razón nosotros no lo hemos llegado a hacer porque digamos no teníamos mucha experiencia en el campo para eso se necesitan contactos ferromagnéticos o superconductores para hacer digamos la medida ¿no? digamos la transmisión de spin a carga y poder detectarla ¿no? pero sí que estamos interesados de hecho ahora tenemos un joven postdoc en el grupo que viene del grupo de Bambis que ha trabajado precisamente en Spintrónica estamos queriendo poner contactos de cobalto contactos de algún de algún conversor tipo platino y también aquí en España al menos con el grupo de Luis Hueso en San Sebastián que ellos tienen mucha experiencia en esto estamos intentando hacer medidas directas de spin lo más fácil que uno pueda hacer aparte ya de los aislantes topológicos que ya la polarización de spin viene dada directamente en el grafeno lo que sí se ha intentado a pesar de lo de que el acoplo spin precisamente porque el acoplo spin órbita es muy pequeño pues entonces el spin perlive distancias grandes ¿no? entonces se inyecta spin con un contacto ferromagnético y lo intentas digamos medir a grandes distancias para comprobar que tienes coherencia y que no hay spin flip y que lo tienes controlado entonces ese experimento que se ha hecho ya un par de veces lo estamos haciendo con un estudiante de máster solo para demostrarnos a nosotros mismos que ya dominamos la técnica y cuando lo tengamos hecho pues sí que queremos llegar digamos también a medir este tipo de cosas sí muchas gracias nada bien una última consulta si no hay más consulta entonces como es tradición abremos los micrófonos para agradecerle a Enrique su charla muchas gracias muchas gracias gracias a todos vosotros ha sido un placer Enrique escucha escucha Gracias.